Lex es una chiriguanera que incursionó en el género urbano y recientemente lanzó un sencillo titulado Bom Bom Bom, el cual ha tenido aceptación en diferentes estaciones radiales de algunas poblaciones del Cesar. El canal CNC Bayupar dialogó con la artista y nos habló de su proyecto musical. Esta canción surgió de la idea de que quise hacerle un homenaje al Bom Bom Bom, entonces de ahí surgió la idea, fue una canción que hice hace muchos años, pero hasta ahora materialicé mi sueño. Y es que desde niña Lex siempre tuvo vocación por el canto, pero solo hasta hace pocos meses pudo llevar a cabo ese propósito tan anhelado de interpretar uno de los géneros más competitivos en la actualidad. Inicialmente yo tomé una pista y la monté en YouTube hace muchos años, hace como cinco años aproximadamente. Y hasta el año pasado pues quise materializar este sueño y el año pasado pues comenzó la grabación, comenzaron todas las cuestiones para que al fin se pudiera realizar el video del Bom Bom Bom. Detrás de esta cantante está una abogada que ha trabajado arduamente para cristalizar el sueño que la ha acompañado durante años. Mi nombre es Lelia Morales Negrete, soy oriunda de Chiribona Cesar y de profesión abogada, pero toda la vida me ha gustado cantar y me gustaría pues aportarle más a la cultura de este país y representar en un futuro, quiero dejarme en alto el nombre de mi pueblo y del departamento y en un futuro dado pues también de Colombia. Lex espera que pronto finalice la pandemia por el COVID-19 para realizar giras musicales en distintas poblaciones del país y así dar a conocer por toda Colombia la canción pegajosa Bom Bom Bom. Bom 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 Quiero uno de fresa, uno de chocolate, quiero que me des uno que me mate, dame, 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 bom bom bom, dame, 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 dame.